Ay mamá, esto se ha puesto caliente No subas más, no pierdas Esto se ha puesto caliente En esta guagua nunca vienes Esto se ha puesto caliente Esto se ha puesto caliente Como sardines de alta la gente va Esto se ha puesto caliente Mejor me bajo en la calle 20 Esto se ha puesto caliente ¡Nos vemos!